saludos mi gente espero que estén bien esta vez les voy a estar hablando sobre un nuevo feature que vamos a tener en el servidor básicamente el feature de robo de banco y que en este pequeño tutorial les voy a estar explicando cómo es el proceso recuerden que este tipo de roles pues se tienen que planificar tiene que haber una cantidad mínima de policía de ms y de la y de mafiosos para que se den bien los eventos y todo ocurra como debe les recomiendo que vayan a vidalatinrp.com al área de reglamento y lean todo lo relacionado a robo de banco rehenes y todo pues para que estén al tanto el primer paso obviamente si es un robo al banco central les van a venir y ahora van a ver que tienen este punto aquí hay un detalle para robar el banco van a necesitar tres artículos que lo van a ver ahora en este tutorial el primero se utiliza aquí y es un celular que se utiliza para hackear esa esta puerta el segundo paso es una bomba que van a explotar la puerta de la bóveda y el tercer paso es una antorcha que van a necesitar para abrir las bóvedas per se y robar el dinero la cantidad de dinero es una cantidad random pero el robo banco central basado en nuestra economía pues puede ganar de 30 mil hasta 70 mil dólares y que es un premio chévere para el que lo gane es que los mafiosos ganan el robo este estos artículos no están en venta obviamente en la tienda estos artículos solamente los controla la mafia en este caso pues yo este yo no le voy a vender esos artículos o no todavía no no he decidido si los voy a vender o simplemente este se los voy a dar el regalado pero bueno eso se va a establecer más adelante por el momento es posible que se los dé sin ningún costo o a un costo bastante económico pues para que puedan hacer el rol como ya yo tengo esos artículos como ven que no tienen las imágenes porque acabé de poner el el plugin pero pronto van a tenerla pues el primer paso es bastante rápido y tienes que utilizar el celular para hackear esta puerta tiene de 40 a 60 segundos para poder hackear esta puerta y va a utilizar o las flechas de mano derecha o pues las teclas regulares de caminar w a sd para para mover o va a utilizar el enter o la barra de espacio lo va a ver ahora cuando se aplique va a iniciar esto y va a tener dos barras una a la izquierda y una a la derecha es súper rápido el de la derecha se mueve con la flecha tengo que buscar mira lo que abajo enter y el de la izquierda se mueve con a w y tengo que ver qué número se están aquí míralo aquí lo ven aquí abajo míralo ahí abajo lo pongo aquí y le doy barra de espacio ahí pude hackear así que la barra derecha se controla con la flecha y la barra izquierda se controla con a w s y d y se le da espacio es como vieron la puerta abrió esa notificación le llega a la policía que está ocurriendo un robo básicamente el segundo paso ustedes vienen a este lugar aquí y va a plantar la bomba plantar la bomba va a tomar 20 segundos y en ese proceso ustedes saben que la policía puede llegar por favor la policía una vez se entere de que está viendo un robo les recomiendo que notifique de que mientras vengan de camino notifiquen a los ms ve mira va a explotar en 20 segundos se tienen que alejar de la puerta tienen que avisarle a los ms para que vayan llegando al área recuerden que los ms no pueden intervenir hasta que acabe el evento pero bueno eso está en el reglamento pero en 20 segundos y se supone que en 20 segundos flota una vez explote pues como ven va a abrir la puerta principal de la bóveda van a entrar en todo este proceso esto lo puede hacer el líder o una de las de los muchachos mientras los demás están intentando perder tiempo con la policía ok ya en este paso van a necesitar que no lo tengo déjame ponérmelo recuerden que estos artículos los voy a tener solamente yo por verme soy el número 2 ok ya tengo varios le van a dar a la e automáticamente esto va a comenzar a intentar abrir el la bóveda y una vez termine de abrir la bóveda pues el dinero que está ahí pues sería sería de del equipo que que lo robe obviamente recuerden que ustedes se van a enfrentar a la policía la policía tiene toda la libertad de de abatirlo si es necesario al menos que ustedes hagan algún tipo de intercambio de palabras con la policía lleguen a un acuerdo que los permita salir o que les permita irse con una cantidad pueden pedirle a la policía que les traiga un helicóptero antes de venir a robar el banco pueden traer varios rehenes este obviamente los rehenes no lo tienen que saber ustedes los pueden buscar antes del robo el robo no tiene que planificarse exactamente quién va a ganar o quién va a perder simplemente planifican mira tal día a tal hora vamos a hacer un robo necesitamos que hayan este 4 o 5 policías y nada pero no es que tienen que decir a quiénes van a tener de rehén qué es lo que van a solicitar si van a a haber intercambio de disparos o no eso eso debe ocurrir en el proceso o sea no es que se tiene que planificar pues básicamente como vimos van a necesitar esos 3 artículos que todavía no tienen la imagen pero pronto los van a tener el celular hacker la bomba C4 para explotar la puerta de la bóveda y el soplete que lo van a necesitar para abrir ya la bóveda aquí en este proceso solo resta esperar recuerden que ya la policía en este momento tendría que estar ya aquí en el banco les recomiendo que vengan en un equipo de varias personas así puedan uno estar haciendo este proceso mientras otros están con la policía es posible que la policía intente entrar mientras están aquí intentando abrir así que tienen que ser lo más rápido posible y si hay intercambio de disparos en este proceso pues los que estén arriba deben proteger la entrada nada no les voy a dar tanto tanta idea verdad eso deben hacer ustedes planificarlo si se quieren unir varias personas que no sean gangas pues bueno lo pudieran hacer pero saben que la única forma de conseguir los productos es que hablen con la mafia bueno aquí ya faltan 35 segundos vamos a esperar que pasen esos segundos para que vean cómo termina el proceso ok aquí pueden ver que ya terminó el robo me robé 37.005 dólares una vez terminado este proceso tienen que escapar del banco lo más rápido posible es posible que ya la policía esté dentro del banco o que estén ya en el proceso de intercambio de disparos o si llegan a un buen acuerdo pues deberían estar ya en el proceso de negociación o de escape pues básicamente en este caso pues ya se escaparon y si todo ocurre bien pues se dividen las partes los que terminaron el robo y se va cada quien para su lado si la policía logra controlar a los que robaron pues se pudiera decir como quien dice que gana la policía y si los asaltantes logran escapar pues bueno pues gana ganan entonces el bando malo recuerden no siempre va a ganar la policía no siempre van a ganar los asaltantes tiene que haber un balance de poder obviamente la policía tiene que siempre intentar valorar la vida de los rehenes si es que tienen valorar la vida de ustedes van a ver veces que los rehenes van a morir van a ver veces que no van a morir siempre intenten mantener un balance o sea no es que siempre la policía va a abatir a los malos o que los malos siempre van a salir escapándose a veces sean variados sean variados intenten rolearlo acuérdense que esto no es ganar solamente dinero es que nos disfrutemos el rol este se lo disfruten bueno se me cuidan y buen día no 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 no